Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones. En el vídeo de hoy voy a hablaros de una magnífica promoción de bienvenida que tiene la compañía de seguros de salud Adesla, ¿vale? Y es que antes de que acabe el mes de junio, es decir, que quedan 11 días, 1 hora, 38 minutos y 42 segundos por contratar seguros de salud con Adesla, vais a tener 3 meses gratis, un 30% de descuento en el resto de seguros de Adesla y además una tarjeta regalo por valor de 50 euros en Amazon o en carburantes Rexol. Como veis, si alguna vez habéis tenido o habéis previsto contratar algún tipo de seguro de salud, esta puede ser una oportunidad muy buena ya que te va a salir mucho más barato con una gran compañía y además vas a tener la oportunidad de ganar un magnífico cheque Amazon por valor de 50 euros. Es un seguro online, ¿vale? Lo vais a poder hacer todo de forma online, de forma cómoda desde vuestra casa. En el caso de que queráis informaros por curiosidad, porque esto no tiene ningún tipo de compromiso, simplemente tendrías que hacer clic en el enlace de la descripción del vídeo que os lleva directamente hasta esta promoción. Haciendo clic en ese enlace, lo único que tendrías que poner es vuestro nombre, vuestro número de teléfono, aceptar el aviso legal y pedir presupuesto. Un agente de Adesla se pondrá en contacto con vosotros en vuestro teléfono y dependiendo de las circunstancias personales de cada uno de vosotros, os comentará por qué precios y qué coberturas puede ofreceros Adesla, ¿vale? Si bajamos un poquito por aquí abajo, voy a aprovechar yo para comentároslo, pues el seguro de salud Adesla tiene muchas coberturas como medicina general y pediatría, urgencias ambulatorias y hospitalarias, psicología clínica, hospitalización, tratamientos especiales, ¿vale? Como veis, tenéis un montón de coberturas. Además, tenéis una cobertura de reembolso del 50% hasta 500 euros de los gastos médicos en las especialidades de rehabilitación y fisioterapia. Cobertura de reembolso del 50% hasta 200 euros de gastos médicos en podología. Asistencia sanitaria en el extranjero, muy importante, hasta un límite de 12.000 euros al año. Medio de diagnósticos incluidos los de alta tecnología, implantes y prótesis quirúrgicas, ¿vale? Aquí, pues, veis autorizaciones, cadencias, saber más, ¿vale? En cualquier caso podéis pedir presupuesto, aunque ya sabéis que es muy sencillo, lo único que tenéis que hacer es poner un nombre, poner un número de teléfono y ellos se encargarán de todo. Os llamarán, os contarán las condiciones y ya vosotros decidiréis si os interesa o no. Si estáis pensando en contratar un seguro, si estáis pensando en pedir información, hacerlo a través del enlace que tenéis en la descripción del vídeo, porque esta promoción es única y exclusivamente online con el enlace que yo os facilito, tres meses gratis, 30% del cuento en el resto de seguros. ¿Quién no tiene hoy un seguro de algo, pues, de coche, de casa, de mascota, de salud? Pues con Adeslas podéis tenerlos todos al 30% del cuento y, además, 50 euros de cheque Amazon. Y con una compañía como es Adeslas, una compañía muy reconocida, que tiene un montón de clínicas asociadas y que, a lo mejor en clínicas más pequeñitas, pues, es más difícil, pero tú sabes que vas a estar cubierto en todo el territorio nacional, ¿vale? Me parece una promoción muy buena, me parece que por informarse, pues, no pasa nada. Así que, insisto, descripción del vídeo tenéis el enlace que os lleva directo a la promoción, nombre, número de teléfono, aceptáis el aviso legal, queréis pedir presupuesto y ellos os informan de todo y luego ya vosotros, tranquilamente, sosegadamente, decidís si os interesa o si no os interesa, ¿vale? Pero pedir información es 100% gratuito y sin compromiso. Y poquito más, me parece muy, muy buena promoción. Recuerdo que la promoción acaba en 11 días, 11 días, así que, hacerlo cuanto antes. Y nada más que añadir, simplemente, si os gustó el vídeo, os animo a que dejéis un like a este vídeo. No te olvides de suscribirte al canal. Nos vemos, como siempre, mañana ya en un nuevo vídeo. Adiós. Adiós.